Hola, hola, bienvenido nuevamente a tu programa Pereira Diversa, 2024, cargado de nuevos artistas. Juli Valencia, bienvenida, Sentimiento Popular, bienvenida a tu programa Pereira Diversa. Muchas gracias, Millán, ¿cómo estás? Bendecido, bendecido con este nuevo año, espero que en tu vida también tengas un año muy bendecido. Amén, así va a ser, con la ayuda de Dios. Por favor, dinos, ¿quién es Juli Valencia? Juli Valencia es una mujer que desde los seis años de edad lleva cantando empíricamente y profesionalmente lleva un año ya con la ayuda de Dios sacando su primer sencillo que se llama Por el uso de Juli Valencia, que está en todas las redes sociales. Cuando decimos profesionalmente es porque ya ingresaste a una escuela de música toda la carrera como en sí. No, mira que yo no he ingresado a cosas de música, así como vocales y cosas así, no, nada de eso. Yo soy empírica, yo soy hecha desde pequeñita. Me he pegado mucho a otros artistas y con eso se ha aprendido poco a poco. Juli Valencia me dice que naciste en Pereira. Sí, en Pereira, Risaralda. ¿Qué tal? Súper, no cambio mi pereirita. Sabroso, ¿no? Es hermosa la ciudad de Pereira. Juli Valencia, por favor, cuéntanos un poquito antes de entrar en la parte musical un poquito más de tu vida. Mi nombre es Juli Valencia, tengo 28 años, tengo un hijo de 9 años, va a entrar para los 10, soy casada. Llevo, pues en la música, llevo siempre buen tiempo. No, pues mis papás vivos que es lo más importante. Mi carrera va para arriba con la ayuda de Dios y pues creciendo que es lo que importa. ¿Quién te motivó en esa parte artística? Pues yo digo que principalmente yo misma. Yo misma siempre desde muy pequeñita me ha gustado mucho cantar, aprenderme canciones de otros artistas. O sea, pégame mucho al artista que es muy buena artista. Y segundo, pues mi madrastra, la mujer de mi papá, ella fue la que me descubrió cuando yo estaba muy pequeñita. A los 6 años fue que ella dijo, esta mujer canta y empezó a ponerme a cantar. Cada vez que iban las hijas, cada vez que iban los familiares me ponía a cantar. Me decía, te doy mil pesos y cantas una canción. Y yo de una le cantaba todo así, todo súper bueno. Y ahí fue donde fui descubriendo que la música era como lo mío. ¿Has llegado a ser el oso cantando? Claro. Bueno, el oso no. Se me han olvidado partes de las letras, de pronto molestias de la garganta. Cositas pues como que han incomodado un poquito. Pero osos o en sí no. ¿Pero mucho trago? No, no, no por trago no. No por enfermedades, puede ser una gripa, tos, cositas así. Si quieren conocer un poquito más de la vida artística de esta mujer, no se muevan de su programa Pereira Diversa. Ya regresamos con Juli Valencia. Regresamos a nuestro programa Pereira Diversa. Dándole las gracias a nuestros seguidores, a todos los que nos han apoyado en el 2023 y en este inicio del 2024. Vamos con toda Juli Valencia. Sí, vamos con toda, con la ayuda de Dios. Siempre pues tenemos varios proyectos en mente, tengo varias colaboraciones, también tengo un cover por ahí que se viene. Cosas muy bonitas y positivas se vienen para este 2024. Claro que sí, vamos a hablar en esta parte, vamos a hablar de esta parte de tus proyectos musicales. ¿Cuál has realizado en este momento y cuál le viene en camino? Pues hasta el momento solo tengo por iluso que desde Juli Valencia, que ya en estos momentos está en YouTube, tiene muy buenas reproducciones. Gracias a Dios, vamos muy bien. Se viene una colaboración con una compañerita, Lucy Moncada, con la ayuda de Dios. Y también se viene pues el cover de Darío Gómez, que te quiero hacer una canción de Darío Gómez, que pues, él dejó un gran legado y hay que reencauchar esas canciones tan bonitas. Y también tengo una canción que se llama Tus Desprecios, que próximamente también va a estar en todas las plataformas digitales. Lucy Moncada es la niña que hemos bautizado la hechicera de la salsa, que estuvo aquí en nuestro programa hace poco. Sí, la misma que canta y baila. Qué bien, qué bien, vas a estar muy bien acompañada en este nuevo proyecto. El título de la canción, la cual ya tienes, ¿a qué se debe? Se debe a que a veces los hombres son muy ilusos, piensan que pueden tratar a una mujer como quieren, las veces que sean posibles, y que la mujer nunca se va a cansar, que la mujer nunca va a tomar la decisión de decir, no más, hasta aquí llegué. Y pues les llega el momento y es donde ellos… Pero llega el momento de casarse con él. No, de dejarlo, no, 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 una persona, yo creo que un iluso no merece que uno se case con una persona, porque aparte de que no lo tiene a uno pues bien, siempre lo ignora uno, trata de estar más con otras personas que con uno, para que uno se va a casar con una persona así. Bueno, en este momento en nuestro programa tenemos la parte de la prueba de fuego, ¿sí? Donde tú vas a cantar a capela a nuestro público para que ellos decían realmente si tienes el talento, no tienes el talento, si te van a apoyar o no te van a apoyar, ¿te parece? Claro, sí. ¿Canto mi sencillo o canto otro que sencillo? ¿Con qué canción quieres ir? Sí, con el mío, con el mío. Yo sé que nunca, nunca te he importado, que solo fui tu loca diversión, con la que siempre, siempre tú has jugado, pero hoy ese jueguito terminó, eres tan poco hombre, tan falso, tan ruin, que tan solo mereces que te arranque de mí, valiente canalla, pobre iluso. Creías que siempre, siempre va a estar detrás de ti. Juli Valencia, te hago una pregunta. ¿Tiene alguna semejanza esta canción con alguna que ya está en el mercado? Pues igualita, igualita no es, pero sí tiene algo de las cancioncitas de Paula Jara. Siempre me ha gustado mucho como las canciones de ella, que son como moditas, no son tan quietas, sino que tienen su movimiento. ¿Y vas a seguir por esa tendencia de Paula Jara o le vas a colocar realmente tu sello? Yo creo que cada artista tiene sus diferentes tipos de canciones, sus diferentes tipos de melodías. Puede que una sea muy triste, la otra sea muy movida, la otra sea muy de despecho, la otra le tire muy duro a los hombres, otras sean de tristeza. Entonces eso varía mucho en lo que uno escriba, pues, en la canción. Pero letras sin sufrimiento no llegan al éxito, ¿no? Sí, pues tristemente es así, sino que es que hay sufrimiento bueno y sufrimiento malo. El sufrimiento bueno es el de que uno, digamos, está llorando, pero de la felicidad, pues, que son cosas muy bonitas. También está el sufrimiento de que uno está, sufre, que sufre, que sufre, que sufre por un hombre, o por la familia, o por el papá, o por los hermanos, por X, O, Y, O. Esa la tengo que vivir, sufrimiento bueno, no sé, hasta ahora no la he conocido, pero tengo que vivirla para decir. Sí, yo no he llorado de la felicidad, todos hemos llorado de la felicidad, y yo he llorado de la felicidad como de me eran pegados. Bueno, ya se están dando cuenta el temple de esta mujer, no le puede llevar la contraria, se va poniendo como bien patrona, ¿no? Para que vaya viendo, sí, en la casa mando yo, mentirarnos los dos. ¿Y ahorita que vaya a empezar con esos conciertos y esas actividades por fuera de la casa? No, no es normal, yo creo que más que todo, entre nosotros dos existe la confianza, yo confío en él, él confía en mí, si no hubiese eso, no hubiera nada. Bueno, ¿será que él le va a dar más felicidad ahorita que salga, porque así va a estar más tranquilo en la casa? Él verá, o sea, él es el que pierde, así de sencillo, yo no voy a pelear, yo no voy a estar montando celos a un hombre, porque yo creo que el lugar me lo tiene que dar él, él me lo tiene que dar a mí, yo le doy el lugar a él. Si yo le doy el lugar a él y yo que no me está dando mi lugar, por aquí es para allá mi amor, porque fila hay. Por aquí me están diciendo que la detengan, que la detengan, por favor, Juli Valencia, redes sociales. En Facebook aparezco así como, exactamente dice Juli Valencia con J, I, I, y normal, o sea, la I latina, y en Instagram aparezco Juli-Valencia-M, en YouTube también aparezco como Juli Valencia, y ya pues en TikTok igual, Juli Valencia 64. ¿El video oficial que tienes en este momento en las redes sociales se llama? Pobre y Luso, Pobre y Luso. Que fue el que cantaste ahorita. Sí, el que canté ahorita en vivo. Y viene otro en camino. ¿Qué tal si despedimos nuestro programa Pereira Diversa, dándole las gracias a todos y cada uno de nuestros seguidores, y por favor invitándolos a que nos acompañen en este 2024 con una canción tuya, con este nuevo proyecto? Mala mujer, todos dicen que soy mala, que he desviado mi camino, que murmuran que no encuentran, en mi vida nada digno, que he perdido la vergüenza, mis principios, mi valor. Mala mujer, desalmada que se ha ido, a los brazos de su amante, deshonrada, mentirosa, insolente, infiel, culpable, todos hablan más no saben. Mala fashion, aunque no encuentran.